A través de Canal 10 Más Que Deportes, les estaremos llevando precisamente este miércoles el Paris Saint Germain contra la Juventus de Turín en la sexta y última jornada. Revisamos también imágenes del Bayern de Munich y su victoria 2 a 0 frente al conjunto del Inter de Milán. El Bayern ya estaba clasificado, sin embargo necesitaba cerrar con marca perfecta esta fase de grupos y lo logró. 6 victorias en 6 partidos, 18 puntos en total para el equipo del Bayern de Munich que consiguió la victoria por 2 a 0, tantos de Benjamin Pavard y de Eric Chupomotin para el 2-0 definitivo. Bayern quedó con 18 unidades más 16 en la diferencia de goles, el Inter fue segundo con 10 puntos, Barcelona quedó con 7 y Victoria Pilsen con 0 puntos, 6 derrotas en 6 partidos en el fondo de la tabla de posiciones. Mientras vemos el golazo de Eric Chupomotin.